Así que siempre, desde este lado, hacia el resto, presionamos en el medio, sigamos arriba, y ahí vas. Entonces, seguimos los dedos lentamente, con los dedos, por favor. Seguirás con una mano, mientras trabajas con la otra mano, hasta que termine el material. Y no olvides que siempre va a ser, desde este lado, seguimos la forma de la calma, el material y el tanque, y empiezas arriba. Y luego, va de la misma manera, la mano abajo, lentamente, no estrellando el material. Y ahí vas. Así que, ahí vas. Aquí vamos. Vamos desde este punto, donde los dedos están presionando ahora. Y vamos abajo. Lo mantuvimos tenso. Seguimos con los dedos, seguimos con los dedos a través del medio. Seguimos con los dedos, seguimos con el dedo, seguimos con el dedo, y seguimos con el dedo. Y ahí vas. Eso es. Simplemente. Pintas en el medio, y luego, hasta los dedos. Así que, a esta vez, vamos a ir primero, siempre, para poner este dedo. Y luego, vamos a poner el dedo en el medio. Así que, vamos a poner el dedo, el dedo, seguimos con el dedo. Y, de nuevo, la marca su propia patina, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo. y luego luego ponemos este. Y aquí, con el dedo, voy un poco a poco, empujando el material, pero suavemente, con un poco de tensión, hasta el final. Y así es el resultado. Y ahora vamos. Y luego tenemos la parte del medio. Con un poco de tensión, y siempre voy hacia el frente del motorbike. Centro, y luego arriba. Y luego vamos de nuevo. Como pueden ver, no hay calor. No hay calor. No hay calor. Porque los bajos van entre dos y dos y cuatro semanas. Ahora vamos. Y ahí vamos. Bien. Entonces, en este caso, en este caso, vamos a poner este grado, justo ahí. Y intentamos empujar un poco de vuelta. La actual cadena. Porque te dará más espacio para guiar hacia cada lado. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Vamos a ver si tenemos un poco de falta en esto. Y si no, lo ponemos y lo ponemos de vuelta. Un poco de tensión. No olviden. No olviden. Visualizar dónde va a terminar. Ahí vamos. Fíjate a través del medio. 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 Y luego a los edificios. Entonces, ahí estamos. Ahora, hemos hecho. Vamos a ver si estamos felices en esto. Porque como dije, vamos a tener que despejarla y volverla de nuevo. Pero esto es real. No hay métodos hidrativos en esto. Entonces, si podemos hacerlo, tú lo puedes hacerlo. Y ahí vas, ese es el resultado. No te olvides que te pones el primero, te pones el segundo, te pones el tercero, te pones el cuarto, y luego el quinto será este. Ambos aplican el mismo método en ambos lados. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahora el quinto. Se viene ahora. Los glófos son bastante difíciles de pones el rápido. Vamos a ver, seguimos bien, las líneas de los mapas ayudan a saber dónde debería ir. Y, de nuevo, vamos, una vez que te pones la estica, desde el medio, te pones a los bordes. Así que evitamos los glófos. Y si cualquier glófos aparece, que es de un pequeño tamaño, la naturaleza hará el resto. Dos a cuatro semanas estarán fuera. Y así es el resultado final. Vamos, vamos, un pequeño tamaño. Donde las luchas. Nosotras 4. Se funciona el segundo, el primero. Y así es el segundo, en general. Gracias por ver el video.